Quiero hablarte de un tema que es bien importante a la hora de querer bajar de peso. Y aunque no lo quieras bajar, es importante que lo conozcas, porque todos podemos encontrarnos con problemas con el peso a lo largo de nuestra vida. Es algo que cada vez es más común, que cada vez más gente tiene problemas de sobrepeso, de obesidad, enfermedades derivadas como la diabetes tipo 2, muchos tipos de cáncer, hipertensión, y por eso es importante que conozcas esto. Quiero explicarte por qué el ayuno intermitente es la mejor manera de llegar a tu peso ideal de manera natural, saludable y sostenible. Y digo sostenible porque queremos bajar de peso para siempre. No nos interesa bajar de peso solo en un principio para volver a ganarlo después. Y lo primero que tenemos que entender para lograr esto es ¿por qué subimos de peso? ¿Cuáles son estos mecanismos que nos hacen ganar peso en primer lugar? Seguramente has escuchado que ganamos peso porque comemos calorías en exceso o comemos mucho y no nos movemos tanto o que engordamos simplemente porque comemos más calorías de las que quemamos. Y esto es una verdad muy a medias, muy parcial, y es una manera demasiado simplista de ver un problema tan complejo como lo es el sobrepeso y la obesidad. Sobre todo porque omite muchísimos mecanismos importantes por los cuales ganamos peso. Mismos que te voy a explicar en este video y mismos que te van a ir guiando y te van a ir haciendo entender porque el ayuno intermitente es la mejor manera de perder peso y más bien de llegar a tu peso ideal. Nosotros necesitamos saber que como humanos necesitamos energía para funcionar y esta energía la obtenemos principalmente a través de la comida. Las calorías, que aquí es donde se puede empezar a prestar la confusión, las calorías son la unidad de energía de la comida que se obtienen calentando un cierto alimento en una maquinita y midiendo el calor liberado. Pero el que podamos medir las calorías de esa manera, que es algo bueno, importante, no nos dice la respuesta metabólica de nuestro cuerpo ante las diferentes calorías que existen. 100 calorías de brócoli son muy diferentes a 100 calorías de una pizza. Como unidad de energía no lo son porque una caloría es una caloría. Aquí es donde está realmente la confusión. Pero 100 calorías de brócoli, a pesar de que la misma cantidad de energía, porque es el calor que se midió en una maquinita, en nuestro cuerpo tiene una respuesta totalmente diferente a 100 calorías de una pizza. ¿Respuesta de qué? Respuesta sobre todo hormonal, metabólica. Nuestro metabolismo, que es un concepto que seguramente has escuchado, es toda esta serie de procesos por los cuales nuestro cuerpo distribuye la energía para que se pueda utilizar de la manera más eficiente posible. El metabolismo está mediado por hormonas. Y las hormonas son como mensajeros químicos del cuerpo. Hay un montón, pero hay una que vamos a ver muy importante y es la principal hormona implicada en la ganancia de peso, que es la insulina. Ya la veremos más adelante. Pero por lo pronto lo que necesitas entender es que el metabolismo, que es como nuestro cuerpo distribuye la energía, está mediada por hormonas. Y los alimentos que nosotros consumimos afectan a esas hormonas y por ende afectan a nuestro metabolismo. Entonces, subir de peso no es algo que implique únicamente comer calorías. Es algo que se deriva más de la calidad de esas calorías y las respuestas metabólicas y hormonales que ocurren en nuestro cuerpo cuando consumimos los diferentes tipos de alimentos que existen. Ahora, ¿por qué ganamos peso entonces? Nuestro cuerpo tiene un mecanismo de supervivencia con el cual evolucionamos y que nos ayuda a sobrevivir durante miles y miles de años destinado a que podamos almacenar energía. ¿Cómo funciona esto y por qué? Imagínate cuando éramos cavernícolas, que no teníamos acceso al alimento como lo tenemos hoy en día. Hoy en día cada vez son, pues, menos las poblaciones que pasan hambre por falta de alimentos. De hecho, por primera vez en la historia, estamos viviendo en un periodo donde el sobrepeso es mucho mayor que las tasas de desnutrición porque cada vez hay más disponibilidad de comida. Y si estás viendo este video, probablemente vivas en condiciones que te permiten tener alimentos de manera constante si así lo deseas. Ya sea porque tienes un refrigerador lleno de alimentos, porque tienes el poder adquisitivo de comprar alimentos, de pedir de un restaurante, de ir a alguna tienda a comprarlos y por ende tenemos disponibilidad de alimentos la mayor parte del tiempo. Ahora, cuando éramos cavernícolas, esto no era posible. ¿Por qué? Porque teníamos que cazar nuestra comida, salir al bosque a buscarla. Teníamos que idearnos un plan para, pues, comer. No teníamos la comida garantizada y el que comiéramos hoy no garantizaba que comiéramos mañana. La evolución es mucho más lenta que la tecnología y evolucionamos para no tener acceso a la comida todo el tiempo, para comer de manera intermitente, porque seguramente has escuchado que necesitamos comer cada tres o cuatro horas para mantener a nuestro metabolismo activo. Esto ni siquiera hace sentido. No es cierto, no está comprobado. Hay evidencia que demuestra lo contrario y no hace sentido evolutivo. No éramos tan buenos cazadores como para salir a cazar cada tres o cuatro horas. Además de que no es algo práctico. Y hoy en día, pues, también sabemos que todo esto es más como un plan de marketing de las grandes compañías de comida, ¿no? Que lo que quieren es que comas todo el tiempo. Pero yo quiero lo mejor para tu salud y por eso te explico esto. Porque nuestro cuerpo, cuando éramos cavernícolas y no teníamos acceso al alimento, desarrolla estos mecanismos que nos permiten almacenar energía en dado caso que no tuviéramos acceso al alimento. Por lo mismo de que podíamos pasar mucho tiempo sin comer. Horas, días, incluso semanas. Obviamente en esos... Entonces, pues, como la comida no era una garantía, podíamos morir de inanición. Hoy en día son muy poquitas las poblaciones que llegan a morir de inanición. Pero nuestro cuerpo tiene entonces mecanismos que nos permiten guardar energía y utilizarla cuando no tengamos acceso al alimento. ¿Cómo guardamos energía? Cuando nosotros comemos, nuestro cuerpo puede guardar energía de los alimentos en forma de azúcar y en forma de grasa. Es bien importante entender esto porque nuestro cuerpo puede utilizar combustible, energía para funcionar, de diversas fuentes y los muy importantes son los azúcares y las grasas. El azúcar representa energía rápida mientras que la grasa representa una energía estable, de lenta combustión y mucho más sostenible a lo largo del tiempo. Ahora, cuando nosotros tenemos un alimento, las calorías que nuestro cuerpo no utiliza en ese momento, las va a guardar para posterior uso en dado caso que no tengamos acceso al alimento, o sea que ayunemos. Esta energía la guarda primero en forma de un tipo de azúcar llamado glucógeno. El glucógeno se guarda en músculo e hígado. El problema con estos dos es que tienen una capacidad limitada para guardar glucógeno y una vez que estas reservas de energía en forma de glucógeno están llenas, se va al único lugar donde se puede guardar la energía de manera casi limitada, nuestra grasa. Y por eso, cuando nuestras reservas de glucógeno están llenas, toda la energía en exceso se empieza a ir a la grasa. Ahora, todo esto es mediado por hormonas. La insulina es la principal hormona implicada en hacernos guardar energía. Y la insulina se libera cuando comemos, principalmente alimentos ricos en azúcares, porque como el azúcar es una fuente rápida de combustible, cuando tenemos un alimento con mucho azúcar, como los panes, las pastas, las harinas, los refrescos, los dulces, entra mucha azúcar en nuestro cuerpo, la insulina se dispara para meter toda esa azúcar en las células y que se convierta en energía. Pero como le estamos dando mucha azúcar y se está elevando mucho a la insulina, la insulina es quien le dice a nuestro cuerpo, está llegando mucha energía, necesitas guardar un montón, aprovecha. Porque nuestro cuerpo no sabe que vivimos en el siglo XXI y tenemos acceso al alimento todo el tiempo. Nuestros genes, por miles de años estuvieron en un ambiente donde la comida era incierta. Entonces, cuando le damos mucha azúcar, va a decir, órale, es bastante, guarda un montón para poder aumentar nuestras probabilidades de supervivencia. ¿Cuál es el problema? Que si constantemente le estamos dando alimentos ricos en azúcar, constantemente estamos elevando entonces esta hormona que le dice a nuestro cuerpo que guarda energía, y toda esa energía se está guardando en forma de qué? Primero de glucógeno y luego de grasa. Y como el glucógeno se puede llenar y si tenemos dietas ricas en azúcares por mucho tiempo, mantenemos llenas con...